Tu corazón no mire ya, porque está dentro del vicio Es el vacío que te lleva a la profunda tristeza Cambia el mal de tu vivir, te dará la salvación Con Jesús todo cambia, si me sigues a Él Con Jesús todo cambia, si me sigues a Él Te darás tu amor en soledad y en ambición De luz eterno, de tu vida, lo tendrás Con Jesús, con Jesús Tu corazón no mire ya, porque está dentro del vicio Es el vacío que te lleva a la profunda tristeza Cambia el mal de tu vivir, te dará la salvación Con Jesús todo cambia, si me sigues a Él Con Jesús todo cambia, si me sigues a Él Te darás amor en soledad y en ambición De luz eterno, de tu vida, lo tendrás Con Jesús Con Jesús Con Jesús Gracias por ver el video.